Muy buenas Britney y Armi, cada vez estamos más cerca del noveno trabajo discográfico de Britney Spears y yo estoy emocionadísimo porque llega ya por el amor de Dios y bueno, se desatan un poco los rumores, hay informaciones de todo tipo y una de ellas es sobre el futuro de Britney Spears en su espectáculo ahora mismo está en Las Vegas con una residencia que ya lleva dos años y medio y termina este mes de diciembre, según dicen ahora mismo Britney Spears ha ido a Hawái de vacaciones y está meditando sobre qué opción tomar le han ofrecido dos años más en Las Vegas, continuar durante 2016 y 2017 y después le han ofrecido también una gira mundial en la que tendría una ganancia por show es decir, que por cada show ganaría X dinero, un sueldo fijo por así decirlo que parece ser que es lo que le interesa a Britney y a su equipo no entiendo por qué, tanto dinerito, cariño, se está forrada, hija mía pues bueno, eso es lo que le ha ofrecido Leaf Nation a Britney Spears una gira mundial en la que llene o no llene, se llevará el mismo dinero ay, por favor, qué pesetera eres, cariño, qué pesetera estamos ya hasta el coño de Las Vegas y yo espero que ojalá decida salir de gira mundial porque los fans no podemos ir hasta allí, ¿qué vamos a hacer? al final nos matamos, yo ya no puedo más de verdad con el espectáculo de Las Vegas porque es que te cuesta un dinero ahí para allá y yo quiero verlo, por favor, al final nos vamos a quedar sin ver el espectáculo de episodio ni en directo, eso sí, se confirma que a finales de este año habrá un DVD del espectáculo tras el rumor también constaje recientemente de que el primer single del noveno trabajo discográfico vería a la luz en octubre, se suma uno más ahora afirman varias fuentes que el primer single o el segundo single sería en colaboración con Nicki Minaj ya sabéis que Britney Spears y Nicki Minaj ya han colaborado en el remix de To The World Ends apoteósico ese rap que hace Nicki Minaj y la verdad que yo estaba deseando que hiciesen una colaboración inédita de una canción inédita que desde un principio escuchemos y sean las dos juntas y no quedaría todo ahí porque como ya sabéis se está rumoreando que será Britney Spears la encargada de hacer el medio tiempo en la Super Bowl y parece que lo tenemos casi confirmado, falta muy poquito para que se nos confirme el próximo mes de noviembre darán a conocer el nombre pero todo indica que por fin va a ser Britney Spears después de tantos años que estamos deseando esa Super Bowl de Britney pues bien, Britney Spears querría ir junto a Nicki Minaj en la Super Bowl sería una de las artistas invitadas yo creo que otras serían Miley Cyrus y por lo tanto aquí esto huele un poquito porque claro que daría a Nicki Minaj afuera normalmente suelen ser dos los invitados una de dos o Britney Spears está tomando una venganza contra Nicki Minaj y sus palabras de que tiene el coño muy gordo y que no promociona Pretty Girls o quizás en la Super Bowl podría unir a Nicki Minaj y a Nicki Minaj a Nicki Minaj algo que sería completamente épico ojalá las unís a las dos en una misma canción o por lo menos que saliesen juntas en el escenario mientras que una se va a la otra entre y se vean ahí y se digan cretina que te arranco la peluca o algo sería espectacular yo la verdad que estoy emocionadísimo tengo unas ganas de Britney que no puedo más y tengo unas ganas de gira mundial que tampoco puedo más y al final es que o me mato o yo no sé qué voy a hacer ya sabéis que para estar informados sobre cosas que se vayan confirmando porque lo que queremos son confirmaciones en el mundo de Britney os podéis suscribir al canal abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca de Britney y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados y en la ultimísima hora en el universo pop news donde sino cretino nos vemos en el próximo vídeo